Bueno Benito, primero y principal darte la bienvenida a Rosario, es un lugar que te quiere mucho y que calculo que vos querés también, has venido varias veces y está bueno que vuelvas vos este quilombo del año pasado de la pandemia. Sí, sí, totalmente, las veces que he ido, y no solo tocar, sino que he ido, tengo muchos de mis mejores amigos son Rosarinos, por una casualidad que todavía no sé explicar, pero la paso muy bien, voy a ir seguido por esa razón y también porque nos hemos tocado ahí, las veces que hemos tocado ha sido muy maravilloso y la verdad que podamos ir ahora en este momento que se activa un poco todo, viste, que por ahora no sabe cuánto más, pero podés viajar, está bueno que hayamos podido pasar por Rosario, tengamos una chance. Así que nada, estoy súper contento con eso, la verdad, vengo a ensayar recién, estamos súper, súper afilados y contentos de disfrutar del show. ¿Primer show post pandemia? No, sería, no, arrancamos en Mar del Plata el jueves, después el jueves que viene vamos a Santa Fe y de ahí al día siguiente el viernes es Rosario, sería el tercer show. Bien, bien, ¿feliz con esto de volver a tocar en vivo? Sí, es necesario, por lo menos esto, después vemos, puedo llegar un poco más, pero necesito esto y elegimos estos lugares también porque son los lugares que hemos ido y que más nos conectamos, más hemos ido seguido, entonces más tenemos como un público quizás, así que nada, por eso elegimos en nuestras ciudades y Rosario especialmente tiene eso, que lo siento muy cercano porque además hay mucha gente que quiero ahí. Venís con un nuevo material, Lapsus es un disco que me llamó mucho la atención, es como una contrapuesta al disco anterior, por momentos lo escucho muy oscuro, muy gótico, pero por momentos con una sinceridad interna muy grande, me transmite ese tipo de cosas, leí por ahí por momentos que tu disco anterior y este se hicieron como al mismo tiempo, como que Unisex y Lapsus se hicieron juntos, ¿cómo me lo podrías decir de vos? Claro, fue como un doble disco sin ser doble, como uno representa un poco el frenetismo, el arribismo, la joda, la identidad también, la cosa de luchar uno mismo, como que esa cosa de cuando sos chico que sentís que podés contar a todo el mundo y querés cambiar el mundo y eso, y bueno, súper arriba, y digamos, yo lo comparo así, Lapsus sería como la especie de una tortuga, bueno, Unisex es como el caparazón y Lapsus es como la partecita de abajo, ¿viste? Entonces, era esa, digamos, tenía esa dualidad en mente cuando empecé Unisex, no es que los hice al mismo momento, sino que el concepto nació, porque yo sabía que el próximo disco iba a ser como la contracara y todo eso, ¿no? Por eso también, quizás mi disco anterior se anunció como el verdadero, el verdadero, ¿viste? En realidad era como, es esa cosa que te decís a vos, que en realidad lo verdadero también tiene que ver con todo lo malo que tenés, ¿viste? Y un poco es eso, pero también no es una cuestión de, uh, estoy depresivo y mucho menos, es una cuestión de abrazar esos lugares, ¿no? De un proceso de sanación, amigarse con todas esas cosas que no te gustan de vos que tenés, y es así, ¿no? Sí, sí, es necesario a veces indagar en la oscuridad que tiene uno como para salir un poco más fortalecido. Claro, o sea, aprendés un montón de cosas, y de hecho también, qué sé yo, el disco como volaleja, los últimos dos temas, son mucho más románticos, mucho más de, de una, como encontrar una calma, ¿no? Entonces es como esa cosa necesaria que venga la noche para que venga el sol, pero va a venir la noche de vuelta y hay que transitarla, ¿viste? Y es como un poco eso, ¿no? Como el, por ahí, desestigmatizar el no estar tan bien a veces, eso es un poco eso. Me decías que estuviste en Mar del Plata, que te vas a Santa Fe, y el viernes 26 llegás a Plataforma Labardén, un bellísimo lugar en la ciudad de Rosario, que además del Apsus, ¿con qué show se encuentran los rosarinos? Mirá, estamos, estamos haciendo el disco entero, que ya es como 50 minutos, hacemos unas versiones así extendidas, un poco más, como, yendo un poco más para lo progresivo, ¿viste? Un poco más, que eso se disfruta mucho en vivo, ¿viste? El QLS, así que estamos como, yendo por ahí, y eso ocupa gran parte del show, pero tenemos algunos, tocamos algunos singles, así, que fueron como, por ahí, los adelantos de los discos anteriores, y eso, no indagamos mucho en lo anterior, porque creo que este disco se vivencia mucho entero, ¿viste? Como si fuese una obra de teatro. Sí. Entonces es como que, para mí, si meto mucho de lo anterior, es como hacer una obra de teatro y después meter partitas de obras de teatro anteriores que estuviste, como que no sé si tienen mucho que ver. Sí, sí, serían como pautas publicitarias, ¿viste? En el medio de la obra. Claro, exactamente. Si te gustó, escucha esto. Claro, tal cual. Cuando te aparece al final de YouTube. Pero sí, estamos focalizando en este viajecito que está bueno, que está, es una... No sé, yo, ¿viste? Como que voy a ver shows, y muchos, todo el tiempo. También por... Eso es una cosa que me molesta mucho, de no tener shows. No, no tan... O sea, también por tocar, pero también por ver, ¿viste? Como que me falta ese plan. Sí. Pero veo eso y por ahí digo, como que quiero hacer algo distinto, ¿viste? Por ahí... No porque todo sea igual, cada uno, obviamente cada uno tiene una propuesta, pero digo, bueno, ¿qué es lo que está faltando, viste? Y creo que falta esa cosa, como una cosa medio conceptual, que sea... Que te sientas a relajarte, ¿no? Que toda esta cosa, quizás, que es ansiógena que hay de así, viste, que los temas duran dos minutos. Como que nosotros estamos jugando con otra cosa, no porque estemos llevando la contra ni nada, sino que simplemente es lo que me nace. Para mí la música es un lugar donde yo bajo del quilombo de la vida, ¿viste? Veo que la música se une a eso y yo medio que no me gusta. Es como las películas, me gusta que duren bastante, me gustan las cosas lentas, porque me gusta meterme en el lugar, ¿viste? Sí, sí. El transporte. Y la industria hoy en día está siendo el lugar opuesto, te diría. Entonces, bueno, estamos tratando de ser algo distinto. Hace unos años atrás veíamos un Benito muy activo en redes, muy contestatario. Y después, como que te fuiste calmando, como que te fuiste abandonando un poco de ese lugar, en el buen sentido. Y hoy nos encontramos con este disco que quizás indaga un poco en el interior. ¿Fue un poco un resultado de una búsqueda interna, este disco también? Absolutamente, absolutamente. Yo, para mí es súper personal, digamos. Es a nivel personal, también creo que hablando con la gente, ¿viste? Y entendiendo un poco los procesos que podemos tener en similar todos los seres humanos, creo que también quisiera hablar un poco de eso, ¿no? Cosas que un poco todos pasamos o los que nos animamos pasamos, ¿no? Hay personas que quedan quizás con la máscara puesta todo el tiempo. A mí me gusta avanzar. Me gusta que mi identidad sea cada vez más entendida por mí mismo en vez de quedarme en un lugar estancado. Eso hace que tu trayecto sea un poco más solitario también, ¿no? Porque quién es igual a vos, quién puede entrar en Benito-Holandia si no sé yo, ¿viste? Entonces, un poco, también me amigué con esa cuestión como de que no formo parte de una movida ni nada. Y sí tengo como momentos, ¿viste? De que, bueno, de encuentros con cosas que uno toma y va conociendo gente y todo eso. Y después sigo de largo, me pasa, ¿viste? Sigo de largo y tomé lo que me sirvió y sigo. No soy un poco eso. Pero veo que no es, no sé, no es tan común tampoco. Y también quiero comunicar eso, ¿viste? No te quedes estancado en algo, como también date bola. Y en cuanto a eso, sí, ¿qué sé? Yo ya dije todo lo que quería decir. Ahora, no tengo nada más para decir. Lo que se entendió, se entendió. Lo que no se entendió, no se entendió. Queda criterio de cada uno después, ¿viste? ¿Qué? Queda criterio de cada uno, digo, después lo que no se entendió o cómo lo entendió. Sí, 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 totalmente. En una nota, las veces que te he entrevistado nunca me puse a hablar un poco de tu papá, un poco por respeto y porque me parece que no daba, porque vos sos un artista totalmente diferente a tu viejo y los une un lazo sanguíneo, un lazo de apellido. Pero en una nota que leía justamente hoy, decías que muy poca gente te escuchó limpiamente, que había mucho preconcepto sobre eso. O sea, a mí se me ocurrió preguntarte, ¿no? ¿Te jode el preconcepto de la gente? ¿Te molesta que digan, ah, por qué es el hijo de va a ser tal cosa? ¿O debería ser tal cosa? Es muy argentino eso, ¿eh? También. Me suena muy argentino, ¿viste? Puede ser, o sea, también como digo eso, también digo que hay gente que sí está ahí atrás, ¿viste? Como tenemos nuestro público y todo. Yo veo eso porque a veces, ¿viste? Como que dicen, no, que hagas electropop, no, que hace punk experimental, no, que hace no sé qué. Y yo digo, estoy tirando así géneros, escuchando algo, digo, porque, ¿viste? Electropop me suena re ajeno. Bueno, tengo, ¿viste? Es como, no sé qué escuchaste, pero, ¿viste? Como, creo que hasta le escapamos al, tenemos cosas electrónicas, pero también escapamos bastante al pop, no sé, ¿viste? Creo que también es una parte por la cual no es, no es soda, si querés, porque tampoco es que lo queremos, ¿viste? Yo nací en una casa donde había mucha experimentación, ya mi viejo se había salido de las fórmulas, quizás, clásicas de soda, de las canciones más pop de los ochentas, estaba con mucha experimentación, con electrónica, y qué sé yo. Yo crecí al lado de 808, ¿no? De guitarras, hubo un momento en que las guitarras estaban puestas en el baño, ¿viste? Yo crecí con eso, ¿qué voy a hacer? Me gusta eso. Y eso, es mi viejo también, aunque mucha gente no lo entienda, no sé qué también. Estoy haciendo algo parecido a él, pasa que parecido a él en qué época también, ¿no? Como qué es también ser, mi viejo es súper amplio. Hay que ver en qué época se paran para compararte, que tampoco está buena la comparación, me parece que cada uno le pone su onda. Obvio, pero tampoco me veo tan distinto, o sea, en algunas cosas, digo, yo cuando lo veía en los escenarios, yo quiero saber esto, ¿viste? Y por mucho tiempo, por mucho tiempo, al principio de mi proyecto, yo como que luchaba con, bueno, mis canciones eran súper raras, mis canciones son muy de, me nacen así, son como una especie de perfume, en el sentido de que viene y va, ¿viste? No es que es una cuestión como, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, puente, estribillo, ya hay muchos haciendo eso, y está buenísimo, y como que yo quiero otra cosa. Entonces, como que por ahí, eso, ¿no? Como, ¿qué sé yo? Pero tuve que luchar mucho con esa cuestión de por qué haciendo esta música yo no tengo esto, que por ahí mi viejo tenía, ¿no? Tiene que ver con que mi viejo también empezó haciendo cosas mucho más populares, ¿qué sé yo? Unas fórmulas mucho más... La Soda Manía no arrancó con una banda de noise, no era una banda de noise. Bueno, yo arranqué medio en esa. Entonces, bueno, nada, me amigué con la cuestión de que somos dos distintos, pero yo en un momento también me creía que yo tenía que ser así, ¿viste? Con la música yo quería... Con la música yo no... Pero bueno, nada, cosas más infantiles. Benito, estás llegando a la ciudad de Rosario el viernes 26 de febrero, 21 horas, nuevo disco en mano, Zero Kill se presenta en Rosario. Invítame al público rosarino, invítame a la gente, y este espacio es tuyo. Por supuesto, están todos mega, mega invitados al show de Zero Kill este viernes en La Barden, que es hermoso. Es la tercera vez que tocamos ahí ya, creo. Siempre, siempre, siempre la pasamos increíble. Hay nuestro primer club de fans en Don Rosario, imagínate. Así que nada, están súper, súper invitados. Vamos a tocar con muñecas. Ellos van a abrir y nosotros vamos a cerrar. Así que nada, es un fechón, no se lo pierdan, que está buenísimo. Vamos a ver. Benito, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. Me voy a llegar al show, la verdad que fantástico lo que venís haciendo y lo que venís construyendo. Este disco me voló la cabeza. Hoy mínimo lo puse temprano, muy temprano, como para terminar de afilar algunas cositas que quería definir, y siempre le encontrás algo nuevo. La verdad que tremendo. Bueno, me alegro que pases. Bueno, nos vemos, nos vemos el viernes. Dale, nos vemos el viernes. Un abrazo grande, cuídate. Chau. Chau, chau. Chau.